Los residentes del sector de Mata Gorda en esos momentos se encuentran a las afueras el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Ellos están protestando porque dicen se quiere construir un vertedero en esta localidad de su residencial. Vamos a conectar en esta tarde con nuestra compañera Janivela Asensio que está con ellos en estos momentos para que nos adelante más. Buenas tardes. Gracias y muy buenas tardes. Así es, me encuentro en las afueras del Ministerio de Medio Ambiente reunida con los residentes del sector Mata Gorda quienes se han trasladado nueva vez hasta esta entidad por la situación que tienen en su sector. Pero vamos a conversar con ellos para que nos cuenten específicamente cuál es la situación que tienen ustedes. La situación de nosotros es muy crítica porque nosotros vivimos en una comunidad digna, pero no queremos ese tipo de vertedero ni queremos planta de tratamiento por la razón de que nosotros hemos podido ver varias cosas ya que no son favorables para nosotros. ¿Cómo que ustedes? La situación de la situación del vertedero no es la primera vez que ustedes lo traen aquí o vienen a protestar al Ministerio de Medio Ambiente. ¿No han llegado a un acuerdo? ¿Qué es lo que pasa? No nos han dado ninguna respuesta. Hemos venido varias veces ya. Y no nos han dado ninguna respuesta que nosotros hayamos podido recibir buena y nosotros necesitamos respuesta, pero que sean positivas, no negativas. Vamos entonces a seguir conversando con otras personas aquí. Ella también plantea o plantea la situación de las calles que se encuentran en mal estado y otras situaciones que tienen ustedes. Esa cuestión de la calle la han llevado ustedes hacia la alcaldía de esa demarcación tratando de buscar una solución. ¿Y qué le dicen? Sí, muy buenos días. Nosotros estamos hoy con la lucha del tema de relleno sanitario. Con respecto a la pregunta que usted nos ha hecho del tema de la calle, que si la hemos llevado a la alcaldía. Sí, nosotros la hemos llevado a la alcaldía. El alcalde tiene conocimiento. Ellos han hecho levantamientos. No han, de alguna manera, supuestamente, no han prometido que nos van a ayudar con el tema. Hemos ido a la presidencia también. Hicimos unas marchas a la presidencia con el mismo tema. No, no han resuelto. Hoy en día viene una compañía X y nos presenta un proyecto de un relleno sanitario. Nosotros creemos y entendemos que no es la mejor manera de que nosotros nos llegue el desarrollo por un proyecto sanitario. Nosotros tenemos la oportunidad, como cada dominicano, de que se nos pueden dar algunas cosas sin tener que llevar un proyecto de relleno sanitario. Ahora, nosotros, ellos nos ofrecen un proyecto de relleno sanitario, el cual nosotros no vemos viable para la comunidad por diferentes impactos. Por el impacto ambiental y por el impacto directamente a las comunidades, como ese tipo de enfermedades que lleva la basura y ese tipo de cosas. Nosotros no queremos ningún tipo de proyecto, sea de betedero, sea de relleno sanitario. No queremos ningún tipo de proyecto. Nosotros tenemos aquí una cuanta firma de las comunidades. No, no, la firma es solamente para que el gobierno y medio ambiente sepan que nosotros, la mayoría de las personas, estamos totalmente negados al proyecto de relleno sanitario. La situación del acueducto que tienen ustedes allá, ¿qué es lo que pasa? Ese acueducto tiene más de 20 años, como ya lo han descrito los compañeros antepuestos al tema de la prensa. Queremos decirles que ese acueducto viene a resolver innúmeros de problemas a distintas comunidades alerañas a ese acueducto. Sin embargo, todos esos años han pasado gobierno, vienen gobiernos y ninguno se recuerda de resolverlo. Allá hace falta un liceo, allá hace falta que se arreglen las calles, allá hace falta que entiende el gobierno y las autoridades que ahí hay un paquete de ríos soterrados que son agua dulce, que en el país va a haber necesidad de agua, por lo cual eso no lo podemos hacer, ese relleno sanitario, porque contaminaría todo esos caudales soterrados que hay. Y se lo digo por experiencia, porque yo he tomado el agua soterrada sin tener tratamiento, y es totalmente dulce que si se casean las aguas normales del uso al suero humano dominicano, por allá podemos ir a buscar agua para el desempeño. Así que le hacemos un llamado al presidente de la república a que entienda que es inaceptable llevarnos ese vertedero para allá, este relleno sanitario como lo que hagan filosofiar y llamarle, no lo aceptamos. ¿Por qué? Porque allí tenemos proyectos agrarios, tenemos proyectos de distintas magnitudes, y allí lo que van es a llevar ladrones, delincuentes en ese vertedero, y no lo aceptamos. Además que contaminaría todos los ríos soterrados que hay, como les hemos mencionado, y los daños que se le harían al medio ambiente en la reforestación, que se supone que medio ambiente y recursos naturales están para proteger el medio ambiente, y nosotros les hacemos un llamado a que no se equivoquen, porque tendrán allí que pasarnos por arriba a estas comunidades, que somos el pueblo soberano, el pueblo soberano que los llevamos. José María Rivera Pacheco, presidente de la Asociación de Campesinos. Ahí está entonces la situación que están atravesando los residentes de este sector matagorda, en Santo Domingo Norte, como indicaba al inicio de la transmisión, no es la primera ocasión que este grupo de residentes se traslada hacia el Ministerio de Medio Ambiente, en busca de encontrar una solución, no solo al vertedero, sino también a todas estas problemáticas. Con estas informaciones yo paso contigo al estudio.